¿Cómo están? Muy buenas tardes, continuidad de nuestro fútbol para todos. Aquí estamos en el Florencio Sola, estamos en la casa de Banfield, esperando por el local. El taladro que si gana se trepa a lo más alto del campeonato. Tiene uno menos que estudiantes, que hasta aquí es el único líder. Enfrente está Atletico Tucumán, un equipo que ya no puede dejar pasar el tren porque tiene que sumar pensando por su puesto a futuro. Lo vamos a disfrutar con Fernando Salceda. ¿Cómo va Fer? Bien, muy bien. Contento y con ganas de ver este partido en el que Banfield viene a pura solidez. El equipo de Falcioni suma, por ahí no brilla tanto, pero suma. Mientras que Atletico está buscando la forma de hacer pie en primera división. Todavía está que gana, que pierde y no marca su rumbo en la máxima categoría. La gente, el público esperando, nosotros también ya dispuestos. Aguardando por los equipos a la cancha. Venimos del empate en dos goles de Tigre frente a Huracán. Una gran levantada del equipo de Diego Caña. Recién nomás se lo contó Javier Vicente junto a Mario Cordo. Vamos rumbo a Godoy Cruz Newell. Estamos en la casa de Banfield, lo dicho. Y la gente lo sabe. Por eso lo vive de esta manera. Una victoria, cuánto que vale. Y también cuánto que vale para el Atlético Tucumano. Empezando a soñar con alejarse de allá abajo. Sí, del lugar caliente del torneo de primera división. Fecha en tres semanas. Esperando, por supuesto, el par de juegos por eliminatorias. Lo más importante, lo que llega, lo que viene para el equipo de Diego Armando Maradona. Hablando de ello, enseguida estaremos con algunas novedades. Hablando de novedades, Nicolás Álvarez, campo de juego. ¿Cómo te va, Nico? Títulos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Banfield viene de igualar en Santa Fe con Colón. Silva por Fernández. Va a ser la única modificación en el equipo de Julio César Falción. Y ustedes saben, Fernández está con la selección uruguaya. Atlético de Tucumán cayó en su último partido. 3 a 0 con Newells en el parque. Tres modificaciones. Saavedra, Granero y Droco serán titulares en lugar de Ross, Musto y Escobar. La última vez que jugaron fue en 1998, en junio, en el torneo de la B Nacional. Fue victoria de Banfield. 3 a 1 en Tucumán. Y anotó un gol en ese partido Mauro Camoranesi. Mirá vos, qué buena referencia. ¿Cómo está el campo de juego? Aquí está siempre bien en este lugar. ¿Cómo está la cancha en este momento? Está impecable el campo de juego. Bueno, Salceda, cuénteme. Se nos viene el partido. Esperamos por los equipos. Me ha tocado ver en un par de oportunidades a Atlético de Tucumán. Y me impresionó como un equipo bien armado. Mirá, dejó la oficina, la corbata, pero los papelitos están. Ahí sí, eso no puede faltar. Te decía que Atlético de Tucumán me impresionó como un equipo bien armado. Con momentos de mayor solidez, con momentos de mejor fútbol. Y otros en los cuales se entrega alguna ventajita que los rivales suelen aprovechar. Tenía el partido cocinado ante Lanús. Y de repente el equipo de Subeldía terminó consiguiendo un 2 a 2 que no estaba en los planes un rato antes. Lo de Banfield es un poco más conocido. Un conjunto que tiene la típica impronta de Falcioni. Equipo duro, bien trabajado, compacto. Que no tiene grandes luces, pero que tampoco cae en pozos profundos. Por eso podríamos denominarlo un equipo confiable, el del taladro. Estamos esperando por los jugadores, por la salida de los equipos. Y en la manga, ¿hay algo bonito por así? Todavía no, todavía no se vienen para la cancha. Llamalos. Que se venga Banfield, que se venga Atlético de Tucumán. Estamos en tiempo. Pasado ya en realidad. La oportunidad de la hora señalada es el arranque de la fecha 8. La de River Frente Independiente en lunes. La de Racing Frente a Boca. Venimos del 2 a 2 en victoria para Tigre y para Huracán. Vamos rumbo a otra presentación de Godoy Cruz en Mendoza. Aquí estamos dispuestos ya para compartirlo. Junto a Fernando Salceda. Con Nico Álvarez en campo de juego. ¿Te sorprende esto de 4 hombres en el fondo, en el equipo tucumano, por primera vez en el campeonato o no? No lo esperaba verdaderamente. Me parece que está buscando alguna respuesta un poco más sólida. Especialmente para el retroceso. Porque para ir para adelante no tiene grandes problemas. Por los costados juegan bien Montilio y Longo. Por derecha e izquierda respectivamente. Y Rodríguez y Pereira son jugadores que saben moverse. Pereira aprovechando un poco más su altura. Y su buen juego a pesar de su gran porte físico. Mientras que Luis Rodríguez es el que más se mueve. El que más intenta arrastrar marcas. Y el hombre que más contacto tiene con la pelota en las inmediaciones del área rival. Esperamos por Banfield y por Atlético Tucumana. La cantidad de gente está de acuerdo a este momento de Banfield. Que está allí peleando lo dicho. Si gana lo estará pasando a estudiantes. Esperando por la presentación del equipo de Isabela. Ya trabajó a Estrada como técnico de River. Nico. Ya realizó el primer entrenamiento de Leonardo Estrada. De lo que será el debut el próximo lunes en el clásico frente independiente. ¿Vienen o no vienen? Aún no. Allí está la manga. Absolutamente desierta. O sea que ni miras de acercarnos siquiera al horario para el cual estaba previsto el comienzo del partido. Recordemos las 19 y 10 minutos. Sí señor. Tiene usted razón. Cantan los de Banfield. Esperan por la salida del equipo de Falcioni. En la otra esquina los que llegaron desde el norte argentino. Los tucumanos que esperan por Atlético. Se viene allí Cristian Faraoni. El árbitro del partido que ya aparece aquí en el Florencio Sola. Acompañado por el asistente número uno Sergio Viola. El asistente número dos Gustavo Rossi. Y el cuarto árbitro Tamián Rubino. Pero tuviste a Faraoni en Lanús si no recuerdo mal. Sí. En lo que fue victoria de Lanús frente a Godoy Cruz. 1 a 0 en el último partido de la fecha pasada. ¿Cómo anduvo Faraoni? Bien. Corre. No me lo decís con mucha convicción. Será estaría de tu análisis seguramente también a lo largo del programa y de esta transmisión que tenemos. La que ya llega. Mira lo van a buscar Fer. Y era hora ya que los jugadores se presenten en el campo de juego. Si no tienen otra cosa más importante que hacer a esta hora. Podrían venir y jugar el partido que estamos esperando. Tengo novedades de la selección argentina. Después del entrenamiento hoy por la tarde. Esperando por Perú. Esperando por Uruguay por supuesto. Romero. Jonás Gutiérrez. Esquiavi. Eince. Emiliano Insúa. Enzo Pérez. Mascherano. Di María. Aymar como enlace. Higuaín y Messi. El equipo que paró en la práctica de Maradona. Ya estaremos hablando de ellos. ¿Ya se viene Banfield Nico? Ya se viene el equipo de Julio César Falcioni a la cancha. Ahí todavía para un rato porque vendrá la arenga. El aliento mutuo. Las últimas indicaciones. Y después rellena el tránsito hacia el campo de juego. También los tucumanos ya aparecen. Ayer lo vemos a un ex San Martín justamente. Matías Villavicencio. Hoy con los colores del decano. Acá está Banfield. Vamos a la intimidad del equipo de Falcioni. Hola Walter. Allá está Rubiti. Banfield espera por el fútbol del Mar Platense. Acá está Banfield. Recibimos al local. Recibimos al equipo de Julio César Falcioni. Que botines que metió Bustamante, ¿no? Un dato que se me ocurre traer a colación ahora. Es que Silva viene de una suspensión por una tontería. Era una pelea contra Schiavi. Y hoy tiene tres hombres en el fondo de mucha experiencia. Y de mucho roce Atlético Tucumán. Estamos hablando de Villavicencio, de Paes y de Barones. Gente alta, gente acostumbrada al roce. Que no sea cosa que hoy tengamos otra vez malas novedades en ambos equipos. Repasemos entonces. Estudiantes tiene 16 puntos. 15 para Banfield y Argentinos Juniors. 14 para Vélez. 13 para Independiente. New Wells y San Lorenzo. Por allí lo vemos a Granero. El cordobés de generar la base. Por allí Rodríguez. Por allí anda Longo. Así forma Banfield. Estos son los 11 de Falcioni. Con Cristian Luquetti y el Mendociro en el arco. Cuatro hombres en la defensa. Julio Barraza, Sebastián Méndez, Víctor López y Marcelo Bustamante. El de los botines llamativos. En la mitad de la cancha también son cuatro. Marcelo Quinteros, Maximiliano Bustos, Walter Arbiti. El colombiano James Rodríguez que se vuelca a la izquierda. Adelante la vuelta de Santiago Silva. Y Cristian García con el número 12. Vamos a ver, vale, vale, vale. Allí está el gallego Méndez. El compañero de López en la saga central. Por allí aparece Julito Barraza. Que de la mano de Falcioni volvió a ganarse un lugar entre los titulares en este Banfield. Saluda el Pulquita Rodríguez. Saluda Villavicencio. Así forma Atlético Tucumán. En el arco Lucas Ischuk. Y a partir de aquí modificaciones en el dibujo. Cuatro hombres en el fondo. El 18 Matías Villavicencio. El 19 Javier Paez. Davis Barone y Raúl Saavedra. Completan la defensa del conjunto norteño. En la mitad de la cancha el 11 lo lleva César Montiglio. El 5 Martín Granero. Reemplazante de Diego Berros lesionado. El 37 David Rocco. El 35 Sebastián Longo. Adelante los ya mencionados Luis Rodríguez y Juan Pereira. Los hombres dirigidos por Riboyra. Capitanes allí. Paiz y Lucchetti. Lo dicho. Faraón y el árbitro. Las cosas que se van acomodando para el comienzo del partido. Contame algo más por abajo Nico. Bien. Con cuatro amarillas en el equipo de Banfield. Banfield está a Barraza y en Atlético Tucumán. Musto que ocupa un lugar en el banco de los suplentes. Suplentes de Banfield entonces. Boloña. Vergara. De Baca. Ladino. Marján. Batión. Y Salmerón. Fantástico. El que mueve es Banfield. Frente a la pelota está Silva con el jugador García. Suplentes en Atlético Tucumán por favor. Cómo no. Deirossi. Desbó. Musto. Blanes. García. Calandria. Y Escobar. Blanes es uruguayo. Sí señor. Va a tocar la pelota otro uruguayo. Justamente Silva. Con él está García. Las cosas que se van acomodando. Cantan los de Banfield. Vamos Cristian. Vamos Faraón y que se venga el fútbol. Venimos del 2 a 2 de Tigre. Frente a Huracán. Vamos rumbo a Bodo y Cruz. Frente a New Wells. Juega Banfield. Juega Atlético Tucumán. Ahora sí. Fútbol para todos a continuación. Ya está jugando Banfield. Frente al decano Tucumán. O la pelota es de Méndez. Abriendo cancha con Bustamante. Allí va el ex hombre de Vélez. La tiene Bustamante. La busca Bustos. Largo pelotazo para Silva. Llegará primero García. La va sacando Satanás Paez. Por el camino. Anda Droco. Alex Boca. El cordobés David Troco. Saavedra. Abre cancha el Tucumano. Jugó para la pulga. Atención. La va llevando Luis Rodríguez. Pereira. Otra vez con Droco. Pasa por delante de Granero. Abre cancha. Y allá está Matías Villavicencio. Levanta la pelota para Droco. Saca Bustamante. Rodríguez. López. La tiene Banfield ahora. Saca López. A capturarla. Llegaba Silva. Ganaba Silva. Cristian García. Verde con Paez. A ver quién la pone a pie. Bueno. Ya lo hizo Granero. Y a falta. Es un lindo tiro libre para Banfield en el comienzo del partido. Un minuto de la primera parte. Es un lindo tiro libre, Gustavo. Porque Banfield sabe usar el recurso de la pelota quieta. Allá va García. Allá va Víctor López. También se va a trepar bien arriba Silva. Para levantar está Walter Arbiti. Llegará el tiro libre para el equipo de Falcioni. Ahí está Arbiti. Erexan Lorenzo. El que se acerca es Marcelo Quinteros. A trabajar la pelota Falcioni con su equipo con Banfield. Defiende con los 11 Atletico Tucumán. Entre ellos también está Juan Pablo Pereira por el área. Él anda los manos tazos con García. El centro de Arbiti se adelantaba. Así lo hacía Droco, ¿no? Mano. Mano de Droco. Otra vez tiro libre para Banfield entonces, Fernando. Y unos metros más adelante. El mismo tiro, unos metros más adelante. Sonríe David Droco. Dialoga Farabón y con el pulga Luis Rodríguez. Acomodado otra vez Arbiti. Dos minutos de la primera parte. Ahora sí. Renueva el tiro libre Banfield. La va a levantar Arbiti. A los gritos está el Mencho Bustos. Todos defienden al Atlético Tucumán. Cinco, seis. Está en el área. Los hombres de Banfield digo. Llega el tiro libre de Arbiti. Levanta Arbiti. Se quedó López. Sí, chuta. Ahí sí. Pegadito junto al palo izquierdo. Se la quedó Ichuk. Se ha llegado una falta, me parece, Farabón. Y por eso le decía a Ichuk que pusiera el balón en el piso y que jugara. Droco. Atiene el hongo. Sar el mendocino, nombre de San Rafael. Droco ahora. Abre el cordobés. Villavicencio. Atiene el cordobés granero. Toca para Droco. La presión es de Bustos. Villavicencio. Pasaba Rodríguez. ¿Qué pasa con el Ross, me decías? Tiene una rotura microfibrilar. Va a volver en la próxima fecha cuando Banfield visite Arsenal. En un rato quiero que me cuentes de Vilos en Banfield. Para saber para cuándo puede estar. ¿Qué será o no de Vilos? Hay tiro libre para Atlético Tucumán. Atención. Allá va Barone. Se mete Páez. Lo veíamos a Juan Pablo Pereira. Salto. Va muy bien arriba. El ex hombre de Tigre. Allí está justamente con Barone Pereira. Se viene el tiro libre. Va al centro. Atención. Ahí llegó Barone. Gana Barone. Pero se la queda Ruchetti. Casi cuatro minutos. Bustamante. Y otro pelotazo de Bustamante. Siempre para que se las arregle. O sirve por García. Bandera arriba, ¿sí? Bueno, seguía García. La jugada estaba detenida. Ya lo analiza. Ya lo observa con más detenimiento también. Fernando Salceda y tiro libre para Atlético Tucumán. Estaban apareados ambos jugadores. Los que esperaban el pelotazo largo de Bustamante. Aquí viene el envío. Y efectivamente. Se aparearon después. Pero cuando partió el remate, el hombre de Banfield estaba en posición prohibida. Viene Rodríguez. Saca la pelota López. García. Latina Roviti. Al piso iba Granero. Recupera Atlético Tucumán. Buena presión de Granero. Hay falta. Ahora estiro libre para Banfield. Cuatro minutos de este primer tiempo. Para hacerlo Bustamante. Con este empate llega a los 16 Banfield. Igual que a la línea de estudiantes, Bustamante. Recibe de Rodríguez. Va Bustamante. Y la tiene. El ex hombre de Vélez. Centro para Silva. Muy solo está García. Aquí está García. ¡Ay, choc! ¡Qué lindo! ¡Qué buen intento de García! Esa es la descripción perfecta. Un lindo intento de García porque tuvo que arrepentizar el impacto de una pelota que le venía incómoda. Y eso hizo que le quedara atrás al número 12 que, en la pirota que vamos a ver ahora, intentó vulnerar a un atento y chuc. Offside, ¿no? De número 12 cuando cabece Silva. ¿Qué le pasa al chulo Río Granico? Las indicaciones para Raúl Saavedra, precisamente. Protesta el técnico de Atlético Tucumán. Peraíra, saca Méndez. Dejaba la pelota en Peraíra. Por eso el lateral es para Banfield. Vos preguntabas, Gustavo, por Vilos. Se está recuperando de una lesión en la rodilla izquierda. ¿Va a cobrar recién cuando se recupere el jugador de Banfield? Nico Álvarez en campo de juego. Nos entrega toda la información. El partido 0 a 0. Atlético Tucumán ahora con Paez. El pelotazo para Granero. Aparece el Pulga a Rodríguez. Falta de López. Que no. Que siga, dice Faraoni. James Rodríguez, entonces. Va el colombiano con la pelota. Se abre Silva. Qué bien que el armó Rodríguez. Abre cancha para Marcelo Quinteros. En el centro viene Rodríguez. Acá retrocede muy bien de cabeza Paez. Levantaba Montiglio. Sigue siguiendo de Banfield. Quinteros. La presión es de Rodríguez. Va Quinteros. Pega en el Pulga. Es para el taladro. Aplaudan los hinchas. Se anima la gente de Banfield. ¿Qué pasa, Julio? García. Marca Saavedra. Va tocando Quinteros. No podía después Santiago Silva. Saavedra. Acá la tiene Longo. Sale Longo. Termina perdiendo con Barraza. Trosco. Abre para Villavicencio. Muy exigida. Por eso permite la llegada de Erbiti. Lo marcan Montiglio y Villavicencio. Termina perdiendo. Justamente con Villavicencio. Montiglio ahora. ¿No se fue la pelota? Sí, está arriba la bandera. El catedral para Banfield. Cuénteme algo. Salceda 0 a 0. 7 minutos de la primera parte. Que todavía el partido está en el round de estudio. La toca Poco Longo. Que es el jugador más peligroso que tiene Atlético para la salida. En este caso jugando por la izquierda. Mientras que en Banfield, lo de Erbiti todavía no ha salido a relucir. Peléa García. Falta el ataque. Es lo que pedía el defensor Páez. Que no. Es lo que dice Faraoni. Por eso renueva este lateral Banfield con Bustamante. En el área. Está llegando Quintero. También ahí está Silva. También ahí está García. Allí está justamente García. A su marca. El jugador varones. Saca de cabeza Páez. No pudo perder ahí. La ganaba Bustos. Saavedra. Respira Atlético Tucumán ahora. Acá está Longo. Rodríguez. Buen anticipo. Buena marca. Firme Barraza. La termina echando fuera después Longo. Llega el lateral por Barraza. Pasaba Silva. García. Va tocando Granero. Saca Longo. Le va a quedar a Saavedra. Otra vez saca el ex hombre de San Lorenzo. Llega hasta Bustamante. A ver quién la baja. Por ahí Granero que no. Clarifica ahora sí James Rodríguez. La pone a pie. Se viene el colombiano con cancha para ir tocando para Erbiti. Rodríguez. Otra vez pasando por Erbiti. La tiene Walter. Lo marca Granero. Lo persigue Granero. Pasó muy bien Erbiti. Qué lindo tocó Banfield ahora. Va Barraza. Quiere sacar el centro. Continúa Julio. Falta. No fue falta Salceda. Sale Atlético Tucumán. Tengo dudas. No sé si no es el de Banfield que va a buscar el contacto con el rival. Agarrate ahora porque se viene Pereira. Y es muy veloz. Atención allá va Pereira. Saca de la cancha López. A ver. Saquemos la duda del anterior. Barraza. Tira el caño. Había falta de Saavedra. Sí señor. Víctor López. ¿Alguna indicación de Falcioni? No. Por el momento muy tranquilo el técnico de Banfield. Pelean Páez y Silva. Se le fue. Se le fue al uruguayo. Lateral para los tucumanos ahora. Venimos del empate 2 a 2 de Tigre frente a Huracán. Es el comienzo de la fecha número 8. Descargaba Montiglio pelotazo a ninguna parte de Villavicencio. La deja Méndez. Ahí está Luquetti. Empezamos bien con el promedio y con la factura de los goles. 4 lindos goles en el partido que Tigre y Huracán terminaron empatando 2 a 2. Hoy también, ¿no? Ahora también, digo. Ojalá. Allá va Garceía. Va sacando Páez. Completa Villavicencio. Pegaba en la espalda. Cuando llegaba a marcar Silva. Droco de primera para el Pulga Rodríguez. Montiglio. Aquí está Solito Longo. Toca por la mitad de la cancha. Ahora el equipo de Rivoira. Granero. Se anima Granero. Atención. Allí viene Martín. Lo va a perder. Instracción de Bustos. Tiro libre. Es que la acomoda de Saavedra. Está llegando el área Barone. También allá arriba llega para Ira. Se queda por la media Luna Rodríguez. Papá es también uno de los más altos. También va Villavicencio. Se viene el tiro libre para el equipo de Rivoira. Alza la mano derecha para marcar la jugada de este hombre. Aquí está para pegarle Saavedra. Y que vuelve a ser titular. 10 minutos. Casi 11. Llegará el tiro libre para el decano. Atención va Villavicencio. Saque de arco. Plan Minero. Desde 2003 promovió inversiones por 22.000 millones generando 200.000 nuevos empleos. Ministerio de Planificación Federal. Presidencia de la Nación. Una carrera fructífera. Digo, la de Saavedra ha pasado por varios clubes. San Lorenzo, recuerdo yo. Quilmes, el otro tucumano, San Martín. Y ahora Atlético. Y se me escapa algún equipo también en la trayectoria. Lateral de Bustamante. ¿Atlético de Rafaela? Sí, también. Jugar de manos Bustamante. La busca corta Herbetti. El que se mueve es Rodríguez. La quiere el colombiano. La quiere el colombiano. Por ahora estamos cero y cero para Banfield. Atlético Tucumán saca Villavicencio. Después Paez. Otra vez Matías. Ahí la tiene Villavicencio. Con mucho campo para salir Barraza. Quinteros. Viene a buscar la Bustos. Y otro pelotazo. Y allá va. Siempre va. Hay falta de Paez. Hay falta de Villavicencio. Atención que llega García. Se viene Banfield. Está peleando García. Se había ido. Claro. Pero habría que ver de vuelta la de Villavicencio con Silva. ¿Qué pasó con el antebrazo derecho de Matías Villavicencio? ¿Por qué pierde la vertical Silva? ¿Porque se tira o porque desde atrás recibe el empujón del defensor rival? Quedó con un golpe en la cara Villavicencio. Se viene el córner para Banfield. Quiere el primer grito. El taladro. Atención. Están llegando por arriba para buscar la Silva García. Y también Bustamante. Ahí está el centro. ¡Va Bustamante! ¿Cómo no te vas a agarrar la cabeza arriba? Qué cerca va, Banfield Fernando. Sí, porque además estuvo todo bien preparado para que Bustamante cabeceara solo. Van arrastrando marcas. Van generando ese hueco que se produjo en el punto del penal. Y allí Bustamante cabeceó con cierta soledad. ¿Ves? Lo anticipa Saavedra. Y cabecea por arriba. El que saca es Ischuk. Desde el fondo, Davis Barone. El uruguayo. La mete otra vez Bustamante. Largo para García. Paez. La presión es de García. Troco. Acá está justamente Saavedra. No es bueno el pase. No lo encuentra. A Sebastián Longo. Lateral de Banfield con Barraza. Se paró otra vez Falcioni, ¿no? Sí. Para dar la primera indicación del partido. Más activo el técnico de Atlético Tucumán. Lateral de Barraza. Silva. A buscarla. Va García. Sigue Rapae. Falta en ataque de García. Fue menos clara esta falta que la que le cometieron a Silva, para mi gusto. Sin embargo, fíjate que aquí, sin dudar, se sancionó. Longo. Retrocedía Rodríguez. Va a llegar García. Mete fuerte. Abajo Barone. Rústico. Duro. Llegaba bien Barone. Granero. La busca el Pulga Rodríguez. Tocaba antes el jugador Droco. Allí va. Allí la tiene David Droco. No se apoya en Villavicencio. Continúa Droco. El que lo corre a Servitti la termina perdiendo con Jaim Rodríguez. Bustamante. Silva. Pivotea muy bien. La baja para Rodríguez. La recupera Atlético con Droco. Y otro bochazo para Pereira. La saca López. Ahí lateral para el equipo visitante. Casi un cuarto de hora ya de la primera parte. Rodríguez. Va a la área para Pereira. También se mete Longo. Villavicencio. Parte el pelotazo para Longo. Lo está marcando Barraza. Es muy pasado. Llega igualmente Longo. La presión de Barraza. No puede Longo. Saca Julio. Pega. En el jugador Atlético Tucumán. Por eso el lateral es para Banfield. ¿Qué tenemos en 15 ya Salceda? Tenemos a Banfield con su esquema casi drásticamente cumplido por parte de los jugadores. En la mitad de la cancha. No se mueven de sus lugares Quinteros, Bustos, Herbiti y el colombiano Rodríguez. Aunque este sí. Por ahí alguna pelota viene a buscarla más a la derecha. Lo de Tucumán es un poco más movedizo. No es fácil detectar en el mismo lugar a Granero y a Droco. Que son los hombres de más trabajo hasta aquí en la mitad de la cancha. Silva Quinteros. Recuperaba Saavedra. Toca la pelota. Sebastián Longo. Pereira está allí. Llega para tomar control. Pereira. Largo pelotazo para Longo. Gana Barraza. Pelea en Pereira y Bustos. Falta, sí. Sí, de Pereira. Tiro libre para Banfield entonces. Aquí está el forzaje de arriba. Y Pereira cae después de cometer la falta. Es que le pega Méndez. Allá va el pelotazo de Gallego. Levantaba a Alex Vélez. Venía Silva. García. Va García. Lo marca Barone. Tocó para Silva. Se apoyó en Rodríguez. Pasó a Bustamante. Va Banfield. Es lindo el centro. Atención que viene Quinteros. Pero siguió Quinteros. Bueno. Lateral. Y quizás Caiza Vedra. Rodríguez. Pereira. Marca Méndez. Acá la tiene Droco. Epa. Llegaba tarde Barraza. Una pelota para Atlético Tucumán. Hablando del decano, Nico. Otro que no está en el equipo titular es Escobar, ¿no? Con respecto a los últimos partidos. Claro. No está Escobar en el equipo de Atlético Tucumán. Escobar es el autor de los últimos dos goles de Atlético. Por eso. En aquel partido ante Lanús. Está en el banco de los suplentes. Le habían metido uno a Boca también. Tiene que ver con el cambio de esquema, ¿no, Fernando? Sin dudas. Sin dudas. Porque si no, Escobar te diría que era la pieza más fija de todo lo que tiene en ataque disponible el chulo Rivoira. Hay tiro libre para Banfield. Cantan los hinchas. Se quieren meter en partido. El equipo todavía no se metió, ¿no? No, no. Todavía está como en tercera marcha esperando tomar un poco más de impulso. Pelotazo de Bustamante. Gana García. Nos acompañó Jaime Rodríguez. Saca la pelota a Saavedra. Sin complicaciones. Fuerte. Y a la posición de la salida de Barraza. Rodríguez. Barone. Mete muy bien García. No hay falta sobre Barone. Juega por el piso ahora. Ahora sí falta. Se viene igualmente. La ley para que continúe. Para que salga por aquel costado el equipo de Pereira. Acá la tiene Rodríguez. La busca para ir. Ahora tiene el Pulga. Perdió un tiempo. Abre cancha para Montiglio. Ya avanza también por allá Villavicencio. La armó muy bien Montiglio. Todo el juego para la Pulga. Va Rodríguez. Saque de arco. Démosle una favor a Faraoni. Porque esa ley de ventaja que aplicó en la mitad de la cancha. Fue impecable. Porque los tucumanos sacaron efectivamente ventaja de la continuidad. Y no le permitieron a Banfield armarse en defensa. Esta es la anterior. Lindo pasa al medio para Rodríguez. Que queda un poco corto en el dominio. Y ya después es rodeado por los hombres del fondo de Banfield. Granero. Aquí estamos Bustos. Saca la pelota López. Largo pelotazo para García. Buen anticipo de Paez. Bien parado. Allí está el capitán Javier Paez. Se quiere apurar Bustamante. Ya lo hace para Silva. La baja Silva. Erbiti. Renueva el ataque Banfield. Atención que está por acá Quinteros. Ahí viene. Ahí llega Quinteros. Que la baja. Parecía García. Saca Saavedra. Rodríguez. Ahora se hace. Dídeo y vuelta al partido. Ataca el decano. La tiene Atlético Tucumán. Droco. Buena marca de López. Rodríguez. Cuidado que se le pega de cualquier lado. Ahí va Rodríguez. Le tocó para Erbiti. Le va a pegar Walter. Jugó para Silva. En la cornisa. Va sacando Barone. Pero estaba en un side Silva, me parece. Cuando Erbiti intentaba habilitarlo. Cantan los de Banfield. Retrocede Erbiti. Víctor López. ¿Qué le pasa arriba, Granicolás? Está muy preocupado el técnico de Atlético Tucumán porque se viene Banfield. Víctor López. Allí está el chulo. Méndez. Va la pelota para Silva. La quería primero García. Sierra Saavedra. Y se la queda el Santa Fecino, Lucas Echú. La señal que me pareció advertir en el gesto de Riboyra es que no esperen tan atrás. Que presionen un poco más la salida de Banfield. Montiglio. La marca es de Rodríguez. Retrocede Montiglio ahora. Juega para Pereira. Rodríguez. Buena descarga. Se lo miraba Pereira. Bustos. Quinteros. Otra salida para Banfield. Pica García. Pelota a pie. La tiene Cristian. Engancha. Juega hacia atrás García. Los hinchas se impacientan con García. ¿Qué edad tiene García? García tiene 22. Es que la empezó Bárbaro García con el dominio. Con el giro para sacarse rivales de encima. Y para esperar el pique de Quinteros. La arruinó con el pase final. Pereira. Gana Barraza frente a Rodríguez. Infracción. Sobre el pulga Rodríguez. Era de Bustos. Tiro libre. Tiro libre para Atlético Tucumán. Se lo marca este hombre. Cristian Faragoni. Ya pasamos los 20. Rapidito con Droco. No abrió para Villavicencio. Largo pase para Montiglio. Ahora sí. Se anima. Escala. Va rumbo al arco. Defendido por Luquetti. Atlético Tucumán. Lo intentaba Villavicencio. Granero. Montiglio. Las pierdes. James Rodríguez. Servitti. Ya pasó Rodríguez. Ya fue el colombiano. Servitti. Larga pelota para Cristian García. Gana Paez. Otra vez Servitti. Había falta sobre el jugador del equipo tucumano. Por eso el tiro libre es para el once de Riboy. Fernando. Se llega muy poco a las áreas, Gustavo. Por eso es que el partido no termina de atraernos del todo. Se juega mucho en el medio. Se lucha. Se ocupan espacios. Se presiona. Pero después cuando llega el momento de manejar la pelota con precisión. Y para abastecer con fluidez a los de adelante. Todo se diluye. Pega la pelota en Rodríguez. Va a buscarla el pulgar rápido. Veloz. Pero en esta no pudo llegar. Lateral de Banfield. El último 5 de octubre se cumplió un año de la reelección de Carlos Portel. Que es presidente de Banfield desde 1998. 1998. Villavicencio. Saca Méndez. La pone en pecho. Pero Pereira quería abrir. Dobió llegar a Longo. El pase no es bueno. Acá la tiene Cristian Luquetti. Bustamante. Aquí aparece. Acá está Saavedra. Pasa de largo Barraza. Sigue Saavedra. La armó muy bien. Dos por el camino. Sigue Saavedra. Le pegó Saavedra. Luquetti. Qué linda. La armó Saavedra. Sí, está bien. El intento fue una buena idea. Había tres o cuatro ideas mejores después que ese intento de disparo. Y la mejor era la descarga contra Longo que estaba solo por la izquierda. Pero se va animando Atlético de a poquito. Arbiti de memoria para Quinteros. Aplausos para Arbiti. Lo veo llegar muy bien al Rosarino. Acá está Quinteros. Va al centro. Viene Silva. En el rebote le quedó Arbiti. Pegale. Walter. A verle. Darbiti. Y Chuk. Montiglio. Rodríguez. Gana Bustos. Ya se patrona en la mitad de la cancha el Mencho. Gana muy bien Maximiliano Bustos. García lo espera Villavicencio. Pasa de largo Villavicencio. Distracción sobre García. Tiro libre para Banfield. Sí, ahora a los 23 minutos del primer tiempo. Aquí está García a quien le queda atrás la pelota. Y después con los dos pies para adelante. Traba Pulga Rodríguez. Y eso motivó la sanción de la falta por parte de Faraoni. Creo que acertadamente. Se fastidió Villavicencio con el árbitro. ¿Quién ha amonestado ese partido? Hasta el momento no. Llegará el tiro libre para Banfield. Están los de siempre. Está García. Está Silva también. Está apenas afuera de la media. Luna Bustamante. Que tuvo una muy clara de cabeza. Ya por los 15. 24 ya de este primer tiempo. Llegará el tiro libre para Banfield. El que le pega finalmente Rodríguez. Atención que va Barraza. Ahí está el centro del primer palo. No podía García. Ahí aparece Julio. Aquí está Barraza. Banderá arriba. Sale Atlético Tucumán. Aquí está el asistente número uno. Sergio Viola marcando la posición adelantada. De un hombre de Banfield. Vamos a ver de quién. Con mucha seguridad. Viola le dijo a Faraoni. Que había un hombre que no estaba en condiciones de jugar. Y aquí está. Santiago Silva. Luis Rodríguez. Droco. Va Atlético ahora. Va al equipo Tucumán. Nos saca para Banfield. Bustamante. Rodríguez. Se apoya a Enerviti. La quiere Bustos. La tiene Enerviti. Rodríguez otra vez. Ahí está el colombiano. Víctor López. Bustamante. La presión es de Pereira. Muy suelo. Arranca Rodríguez. Mirá. Se viene el colombiano. Le pegó Rodríguez. Y Chuk. Pero lo más notorio de todo es que Rodríguez, con gestos, con los manos y seguramente a los gritos, también pedía la pelota. Y ninguno de los volantes de Atlético se dio cuenta de ir a, por lo menos, obstruir la recepción. Gana otra vez Bustamante. García. Abre cancha para Rodríguez. Allí la quiere Jaime. Se viene Cristian García. Se le ira Banfield. Atención. Qué bien García. A ver, será. Aquí está García. Pegó en el palo. No pudo Silva. La saca a Droco. Ay, ay, ay. Y claro, no lo podés querer. Se lo perdió Banfield. Y después creo que ahí, offside de Santiago Silva, cuando va a buscar el rebote en el poste, venía cayéndose, haciendo mucho equilibrio Cristian García. Se saca de encima Páez allí. De punta, el segundo palo. Aquí cuando intenta jugar Santiago Silva, está efectivamente adelantado. Me lo imagino a Falsioni, ¿no? ¿Y qué te parece? La preocupación porque entiende que Silva no se puede perder un gol así. Ah, mira vos. No era offside. En el momento del disparo de Cristian García, estaba en la misma línea del defensor Silva. Por lo tanto, si convertía, debió haber sido convalidado. Se armó el partido, Salceda. Hay tiro libre para Banfield. Cantan los del taladro, cantan los tucumanos. También se viene Bustamante. Fue amonestado Droco en Atlético Tucumán. Allá llega Silva. La pelota es de Ixchuk. Droco me dijiste, ¿no? Droco, el primero del partido. Villavicencio. ¿Qué hizo Villavicencio? Me intercobó a la Montilio que no quiso ni mirarlo, ¿viste? Lateral de Bustamante. Silva, Bustamante. No llegaba Cristian García. Allá aparece Javier Páez. Vamos rumbo a Godoy Cruz frente a Newell. Llenó un rato nada más. Con Di Blassi y con Miguel Usobi. Venimos del empate de Tigre frente a Huracán. Dos a dos. Lo relató Javier Vicente. Lo comentó Mario Cordo. Lateral por Bustamante. Aquí estamos con Salceda, con Álvarez. El partido cero y cero. Verotazo al área de Urbiti. ¡Epa! La Rosa Vedra. Se recupera ya Raúl. No llegaba Quinteros. No fue en realidad Quinteros. Pereira. Jamás imagino algo así Quinteros tampoco. Acusa un golpe en el rostro. Pereira y tarjeta. Sí señor. Amonestado en Banfield Walter Arbiti el segundo del partido. No logro entender acá Faraoni. Si fue un choque de cabezas. Fue un choque y nada más. Si hubo un manotazo de Arbiti. Y es roja. No veo acción... No veo una acción de Arbiti que motive una amonestación. Tiro libre para Atlético Tucumán ahora. Que toma pasos de carrera. Es Saavedra. Y cuando hay una pelota detenida. Si va Barone. Si también se anima a buscar por allá Pereira. Tiene riesgo para el equipo. En favor del equipo de Riboyra. Parte el zurdazo de Saavedra. Lo buscan justamente al uruguayo. Ganó Barone. Luchetti. Retorna Davids. Bustamante. Sale Banfield. De a poco nos arrimamos a los 30 minutos de esta primera parte. Cabeza Paez. La mete otra vez Bustamante. Le queda Droco. Abierto Montiglo. Y por la izquierda Longo. Prefiere tocar con JP. Allá va Pereira. Se viene Juan Pablo. Toca muy bien para Rodríguez que está habilitadísimo. Atención. Ahí va Rodríguez. Gol. Gol. Y Atlético Tucumán se animó. Fue con confianza. La pelota le quedó al Pulga. Sí. A Luis Rodríguez. Gran pase de Pereira. Sorpresa en el sur del Gran Buenos Aires. Pierde Banfield. Gana Atlético Tucumán. Uno a cero. Recién nomás el Pulga. La sigue él. Luis Rodríguez. La jugada estuvo bien pensada y bien ejecutada. Aunque para eso hizo falta. Para que tuviese finalmente el gol como resultado. Esta falla del hombre de Banfield que se pasa. Creo que es Víctor López. Es Barraza. Finalmente le amaga para ir a buscarla hacia afuera Rodríguez. El balón sigue hacia adentro. Se pasa completamente el 4. Y después una linda definición sutil del chiquito hombre de la selección. Sorpresa como decía Gustavo Kufner. En el sur gana Atlético Tucumán 1 a 0. El tercer gol de la Pulga Rodríguez en el campeonato para Atlético Tucumán. Un gol que se grita en la plata también. Contame del chulo. Contame de Falcione. Imaginate la felicidad del chulo Riboyra en el banco tucumano. La preocupación de Falcione en el de Banfield. Y pasa Julio. Hay tiro libre para Banfield. 30 minutos. Le va a pegar a Arbiti. Gana el decano. Gana Atlético Tucumán 1 a 0. Recién nomás. En nuestro fútbol para todos. El gol de Rodríguez. Llegar al tiro libre de Arbiti. Defienden todos. Son el decano. Ahí está el centro. Grita, se la queda y chuca. Autovía Ruta Nacional 14. 500 kilómetros que atraviesan la Mesopotamia para integrarnos al Mercosur. Ministerio de Planificación Federal. Presidencia de la Nación. Droco. No quedó bien Saavedra. La tiene Páez. Camina con dificultad. Montiglio. Se arriba Juan Pablo Pereira. La pelota del equipo que gana. De Atlético Tucumán. Arriba 1 a 0 por Rodríguez. Falta. Tiro libre. Extracción fue de Arbiti sobre Droco. Otro tiro libre para Atlético Tucumán. Le va a pegar Páez. En este caso, se quedó por el área Pereira. Y el único de los del fondo que llega es David Barone. Disgustado Riboira con el asistente número 1. Levanta Páez. Llama de Cisnico. Aquí está el centro. Viene Barone. ¿Qué le pasa a Riboira? Le estaba protestando a Sergio Viola la jugada anterior. Claro. Quería amarilla para Arbiti. Y creo que correspondía según lo que la jugada mostró. Y está amonestado, Arbiti. Claro. Ahí viene el disgusto de Riboira. Ahí lateral para Atlético Tucumán. Repasemos los jugadores, tanto en Banfield como en Atlético Tucumán, que tienen cuatro amarillas ya en este campeonato. En Banfield estaba Raza, que es titular. En Atlético Tucumán, Musto, que está en el banco de los suplentes. Saavedra. Gana Longo. Pereira. El caño frente a Arbiti. Falta sobre Pereira. Bien Juan Pablo. Tiro libre para Atlético Tucumán. Está allí en el piso Pereira. Ya de pie. Ya va bien arriba para buscar el cabezazo. Parece a veces que la altura de Pereira le va a impedir jugar bien, pero tiene buena técnica con la pelota. Droco. Pasa Saavedra. Tocó para Longo. Ahí está. Juega frente a Silva. Saca para arriba. Le pegaba a Bustamante. Pereira mide 1'94. ¿Es el más alto en Atlético Tucumán? Sí. Y eso que hay jugadores altos, ¿no? Páez, Barone. Villavicencio. Se viene Quintero. Toca la pelota para García. Quiere el empate Banfield. La chance es inmejorable. Ahí está García. Va al centro. Se pasó de largo. Erbiti. No llegaba después Quintero. Venía Rodríguez. Sigue siguiendo del taladro. Barraza Méndez. Y ahora Víctor López. Barraza Méndez. 33 minutos. Se viene López. Profundiza para Silva. Lo marca. Lo saca Barone. Sin falta Barone. Con falta para Faraoni. Tiro libre para Banfield. Para Bustinio. ¡Vamos! 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 Va a buscar de cabeza López. Le protesta a Villavicencio a Faraoni. El árbitro lo advirtió. Le dijo, la próxima te amo onesto. ¿Qué le dice Falcioni a Barraza por ahí? Que vaya más por el lateral. Bueno, la acomodó James Rodríguez Te digo que como la acomoda Me parece que el colombiano Busca bomba al arco, Fer, eh Y querrá sorprender Hasta ahora han sido todos centros y poco fructíferos Para el agente de Banfield Pasos de carrera para Rodríguez Atención, llegará la orden de Faraoni 3 en la barrera A los gritos anda Ischuk, el arquero Atlético Tucumana Gana el equipo Tucumano 1 a 0 Gol del Pulga, gol de Rodríguez Atención, Caibá le pegó Rodríguez Todo barrera, en el rebote la mete De cabeza Bustos Saca Paez, otra vez Bustos Acá está Méndez No está en fuera de juego, está habilitado García Ahí lo está marcando Barone Pelean mano a mano, córner Sí, tiró de esquina desde la derecha para Banfield 34 minutos Se quiere apurar a Herbitti Ya lo hizo para García Herbitti Y otro centro y allá viene Silva A ver, no podía Bustamante El rebote le queda A ver, yo me había quedado con la duda de la segunda amarilla eventual para Herbitti Que era lo que reclamaba Riboira Este es Droco Esto era amarilla para Herbitti Que había sido injustamente amonestado en la primera Pero aquí merecía la segunda Compensó Faraoni, se acordó que había estado demasiado severo Con el ex hombre de San Lorenzo y de los rayados de Monterrey Le pegó Luquete, largo pelotazo siempre para Silva Allá es la referencia, el faro delante que tiene Banfield La mete otra vez Barroso Barraza digo, saca Granero La pelota en un costado, acá la tiene el Pulga Rodríguez Luis Sopé Quiere apurarse Banfield Erbitti Se le fue a Walter Se le fue a Erbitti En fin Está desconectado Banfield, ¿no? ¿Qué me decís en 35 de la primera parte? Gol de Rodríguez Gana Atlético Tucumán 1 a 0 Es difícil comentar a veces el partido Separándose del resultado Pero aquí lo cierto es que si Tuviésemos que adjudicar puntos Quizás estaría Banfield un poquito más arriba Pero un acierto ofensivo entre Pereira y Rodríguez Más la falla de Barraza que comentamos oportunamente Tienen arriba en el marcador Al equipo Tucumano que se ha movido hasta aquí tímidamente en la cancha Viene Saavedra Cubre Mendes, saque de arco Se animan, cantan, disfrutan los tucumanos El puñado de hinchas que ha llegado aquí a Banfield Y que observa esta victoria del equipo de Ribogra 1 a 0, Méndez Sale Banfield con Méndez Retrocede Erbitti Va a la pelota Rumbo a Silva Ganó Silva García Va Rodríguez Pega en Barones Salvador con lo justo Si no era gol de Rodríguez Longo Saavedra Lo marcaba Quinteros La pelota recuperada por López Otra vez Rodríguez Dejala, le dice a Busto Se viene entonces el colombiano Ahí está James Rodríguez Abriendo para Barraza No saca el centro por ahora Barraza Toca para Erbitti Se mete James Rodríguez Va al centro Va Silva Atención La bajó muy bien Está Silva Esa es la pregunta del millón para Silva Por qué no siguió jugando Si aunque hubiese sido mano Tenía la pelota a disposición el uruguayo Longo Longo Droco Villavicencio Allá anda César Montiglo Lapierre del Tucumano De Yerba Buenas Lateral igualmente para Atlético Tucumana A ver Que reclamaba Silva Está esperando el centro Villavicencio salta Pero la pelota le va a la mano Que además apenas se la arroza La tenía dominada Silva Pero tan concentrado En pedir el penal quedó Que desperdició Una magnífica chance Para empatar Villavicencio Jugando otra vez con Granero Levanta cualquier parte de Granero Acá está Erbitti Le cae igualmente a Longo Falta el ataque de Longo Es tiro libre para Banfield Con este resultado Estudiantes con 16 puntos Sigue siendo el único líder Del campeonato López Recordemos que Banfield Tiene 15 Bustamante Lo marcaba Montiglio Va la pelota para García Gana primero Silva Atención va García Saca con fuerza Ganaba otra vez Saavedra Completa Villavicencio Lateral para el decano Es inquieto Es interesante Lo que hace García En los últimos metros De la cancha Es quizás Hasta más Buscón Si se me permite el término Que es Santiago Silva A los gritos La pedía Droco Villavicencio Que saca Por muy poco No llegó Pereira Si llegó Bustos Vuelve a romper Paez Se anima y sale Paez Rodríguez Bustos Servitti Jaime Rodríguez Va a otro centro Y otra vez para la búsqueda La búsqueda de García Se la queda Ischuk Recordemos Nico lo decía No está Sebastián Fernández Jugando en Banfield Porque fue convocado A la selección uruguaya Por el maestro Tavares Para jugar frente Ecuador y Argentina Respectivamente Jaime Rodríguez Al piso Llegaba Granero Barraza Allá le dicen a Barraza Allá donde estaba Bustamante Prefiere este largo pelotazo Para García Saca Paez Bustos Y Silva Que debe batallar Con Paez Con Barone Con Villavicencio Es difícil Es que se ha convertido En una tentación Pelotazos frontales Para ver que hace Silva Contra los grandotes Que hasta aquí Le han ganado siempre Al número 9 de Banfield Pero son 3 contra 1 Sí, claro Bueno, por eso es una mala idea Es una tentación En la que no debería caer Banfield Bustamante Pecho y después Con Villavicencio Porque además El pelotazo frontal Tiene al delantero Recibiéndola de espaldas A su meta Mientras que los defensores Tranquilos De frente Tienen todo el dominio Del panorama Ahí lateral Para Atlético Tucumán Sigue generando Sigue molestando Pereira Lateral por Villavicencio Cinco minutos finales De este primer tiempo Ahí está Pereira Saca López Rodríguez Herbitti Se desprende por la derecha Quinteros Largo pelotazo Para Quinteros El que cierra es Avedra Bueno, ya tenemos uno Esperábamos goles Gana Atlético Tucumán 1 a 0 Va Droco Va a buscar el empate Banfield La tiene igualmente El equipo de Riboira Montiglio Se mete en zona Ofensiva Granero Prefiere jugar Para JP Pereira Abre cancha Para Montiglio Es muy bueno el centro Atención Llegaba Longo Saca Responde con los pies El arquero Luquete Me parece inteligentísimo Para jugar Pereira Droco Se suelta a la izquierda Saavedra Prefiere la derecha Toca para Pereira Droco Le queda Granero Montiglio La busca Droco Sigue Montiglio Sigue Montiglio Toca para Granero Acá está Saavedra La tiene Granero Pelotazo para el Pulga Saca Barrasa Quinteros Bustos Ahora Arbiti Tocó muy bien para Rodríguez Agarrate Fer Porque va Banfield Es buena Atención Que va Rodríguez No hay falta Sí, falta Ah, que tiro libre Tiene Banfield Hay tiro libre Para el equipo de Falcione Amonestado Montiglio El tercero en el partido El segundo en el equipo Tucumano Quiero que se apuró A cometer la falta Montiglio Porque eran 5 de Atlético Contra 3 de Banfield Que atacaban Y si lo dejaban avanzar Un poquito más A pie firme Lo esperaban Paez y Barone Al colombiano Que como punto rescatable Tiene que Con lo joven que es Se ha dado cuenta De lo difícil Que está el partido Y quiere tomar La conducción De Banfield Bajo su mando 42 minutos Ayer ha amonestado Un Atlético Tucumán Varios en la barrera Ponichuk Acá está, ves Lo esperó Barone Y más atrás Estaban Villavicencio Y Páez Esperando No hacía falta La infracción De Montiglio No está bien Quinteros En Banfield Seguilo entonces Para pegarle El colombiano Rodríguez Y el uruguayo Si va el uruguayo Si lo va Y Chuk Buele y corner Tiro de esquina Buen derechazo De Santiago Sí lo da Sacrificó la potencia Y eligió la precisión Estaba atento Y Chuk Y fue bien abajo A la izquierda Llegará el corner Derbiti Lo quiere empatar Antes del final Del primer tiempo Banfield Se mete muy bien Quinteros Ahí está Quinteros Bien en el centro Se lo partió Bustamante Saque de arco Aquí está la jugada Que presidió El tiro libre Y Chuk Ojos abiertos Manos extendidas Pelota al corner Está lesionado El arquero De Atlético De Tucumán Y Chuk El problema Es en una De sus manos Plan de urbanización De villas En el Gran Buenos Aires Vivienda digna Para 100.000 personas Ministerio De planificación Federal Presidencia De la Nación Longo Le pegó Rodríguez Dos tiempos Luchetti En el comienzo De la octava fecha Entre semana Esperando Por supuesto Las eliminatorias Primero Argentina Perú Después Argentina Frente a Uruguay Venimos del empate De Tigre Y Huracán Dos a dos Vamos rumbo A Godoy Cruz Nieuvens Aquí gana Atlético de Tucumán Uno a cero Gol de Rodríguez La fecha De Racing Boca La fecha De River Frente Independiente Este partido Se va a estar jugando El lunes Enseguida Algunas novedades Seguramente Desde Nico Álvarez Para saber Lo realizado Hoy por la selección Argentina En la prueba Del partido Frente a Perú Longo Falta Tiro libre Para Banfield ¿Te pareció Salceda? Habría que verla De vuelta Faraoni Con cara de enojado Habilita a jugar El agente local 44 minutos Ya conocemos El tiempo recuperado Todavía no Nico Se van a recuperar Dos minutos más Quinteros 44 de la primera parte Va al centro Roba Silva Y Chuka Saca y Chuka Allá va Rodríguez Gana de cabeza Bustos Faltan ataques De Rodríguez Barraza Barraza Quinteros La tiene Arbiti En la mitad En la mitad de la cancha Se viene Marchan En Banfield ¿Será por Quinteros Que no estaba bien? Seguramente Granero Enseguida Primer cambio Primera el partido Antes del cierre De la primera parte Incluso Longo Mete Barrraza Pasa Arbiti Lateral Lo hizo Arbiti García Vuelve a sacar Ahora Barone Completa después El jugador Longo Barrraza Quinteros Abre Bustos Para Bustamante Se aproxima Banfield Estamos ya Cerca del primer minuto Del tiempo recuperado Rodríguez La tiene Rodríguez Suelta La pelota Para Quinteros Viene a buscarlo Saavedra No es bueno el centro Termina sacando Droco No ha desaparecido El riesgo Para Atlético Tucumán Sigue atacando Banfield Bustamante La pelea Silva Le va a quedar A García Atrás Para Bustos La colgaste Maxi Saque de arco Incomentable El intento de Bustos ¿No? Está preparado Para ingresar Julio Marjan En Banfield Ahí va La primera Modificación Julio Marjan Con el número 30 Se retira Lesionado Quinteros Un pequeño tirón En la parte Posterior Del muslo Derecho Para Quinteros Pereira La busca Rodríguez Saca Barraza La que haría Justamente El santiagueño Marchand Granero El lateral Para Banfield Puede ser El último ataque La última chance De Banfield En esta primera Parte No lo permite Atlético Tucumán Saca Otra vez Longo Para Rodríguez De cabeza Méndez Bustamante Se nos va La primera Parte Así Lo marca En este momento Cristian Faraoni Aquí en el Florencio Sola En el sur De Gran Buenos Aires Están Ganando Atlético Tucumán 1 a 0 Con aquel gol Del Pulga Rodríguez Allá por los 30 Minutos Frente a Banfield La victoria Es de los Tucumanos